Un marido soy, un tipo muy singular, que vive viajando por los siete mares. Un marido soy, ya tengo mi gorra, mi pimpazo, mi confundible, no hay nada igual. Soy fuerte, sincero, valiente y amigo, consciente de la verdad. Un marido soy, a todos voy a ganar, comiendo espinazas a mi no me aplacan. Un marido soy, si buscan terea, aquí ya me encuentran dispuesto para luchar. Y pronto me congo una lata de mis espinazas para ganar. Un marido soy, un tipo muy singular, que vive viajando por los siete mares. Un marido soy, un marido soy.